She's there to love me The Living Sessions Esta noche nos reunimos todos Para Colectar juguetes y brindar sonrisas A los niños que más lo necesitan Así que muchas gracias Este es el tercer año De los amigos de Frecuencias Alteradas Haciendo este evento Para recaudar pues juguetes Y así de esta manera brindar sonrisas Muchas gracias, ya llegaron Ya llegó a Santa Claus Aquí mira aquí Nos vemos en el shopping Ay mira, ven acá No pues muchas gracias Esta noche vamos a presentar Presentaciones especiales Por parte de los chicos de Víspera Ricardo Naipes Electric Lucy La Teoría, Love Star, Jexy Y en unos momentitos más Les voy a presentar a nuestro primer artista A nuestro primer invitado Muchas gracias a todos ellos por unirse Thank you so much guys Thank you so much To everyone that said We had Elvis tonight So thank you so much For joining us Thank you Pero bueno Sin más ni más les presento a nuestro primer artista de esta noche Él en español se llama Inocentemente En inglés es Innocent Mind Él nos trae un poco de Soulful Latin Hip Hop Así que un fuerte aplauso por favor Muy buena energía Muy buena energía esta noche Y gracias por estar aquí Muchas gracias por esta presentación Mi nombre es Inocentemente Es un placer de estar aquí con ustedes en esta noche Radio Alternativas ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Toques de rock en español Una buena causa Especialmente cuando le damos para atrás A nuestras comunidades pobres A nuestras comunidades que necesitan nuestro apoyo Esa es la causa So espero que ustedes Deseen lo mismo Ayudarse unos a otros Como les digo Vamos a continuar con este set Que le traemos yo Y mi compañero DJ Blackjack Esto dice un poco así Lírica Espero que les guste Come on Let's go Lo que te hablo te escribo Lírica, 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 lírica Ahora todo rapea Se robaron la influencia Pero suena a pura mierda Deja esto a los profesionales Nacimos para darte Lo mejor de él Para la cultura más bella Y nada que todo se vende de ser Lo que no son Te venden Porque nunca han pagado sus luz Solo entran como que soy El verdadero escúcheme a mí Solo lo que sale de tu trompa Es money, money Dinero tras dinero Siguen hablando Pero nos están mintiendo Lo que te hablo te escribo Lírica, 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 lírica Lo que te hablo te escribo Lírica, 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 lírica Robando a la comunidad Con falsedad del centro yo Para eliminar todo esto Inspiración para regalarte Y nunca cobrarte Por eso me levanto a que digan lo que digan Tengo años en mi carrera artística Basta ya Porque todo va a cambiar Hay en él Es la solución Para adivinar La ilusión Que te trae esta corrupción Rapeos nuevos Pero que tan feo Nunca serán original Si te trae esta corrupción Es mejor que te fijes al mar Para nunca verte más Tú me rapes Me no tiene sentido Ok Les dije Y les vuelvo a decir Pero quiero que me entiendan Que me escuchen Con el oído atento Ok Les dije Y les vuelvo a decir Pero quiero que me entiendan Que me escuchen Con el oído atento Como lo que te hablo Te escribo Lirica, lírica Lirica, lírica Lirica, lírica Lo que te hablo Te escribo Lirica, lírica Lirica, lírica Lirica, lírica Lirica, lírica Lo que te hablo Te escribo Ni modo Vamos a continuar con esta canción Que dice un poco así When will get you going Let's go DJ Black Cat Come on I tell them all I see why you dance like this Come on man Play all side to side man If you can One, two, one, two Let's go Go who gets you going To make you feel alive That's right Go who gets you going To make you feel alive And you're high from the beats High from the razz High from the everyday struggle of the mind Again High from the everyday struggle of the mind Again High from the everyday struggle of the mind Again High from the everyday struggle of the mind Tell me how do you want it And I'm gonna give it to y'all Swing it with the group Because that's making me move You must think I'm crazy But I ain't never lazy I stay true But I do Busting skills Bringing you the brand new Swing Of what's good from good And whack from whack That makes every alley That's all a trap From the fallen soul Just die from the mental decision made That you are hustled Money down Because he just do The video Get me back into work And fix it And feel like I'm inside Here thick Lord's legs This is me Whatever I touch them Whatever I feel The things that I see I'm gonna get you going And make you feel alive I'm gonna get you going Are you a fan out there man? I'm gonna get you going And make you feel alive And yo High from the beats High from the rhymes High from the everyday struggle of the mind I get high from the everyday struggle of the mind I get high from the everyday struggle of the mind I get high from the everyday struggle of the mind I get high from the everyday struggle of the mind I get high from the everyday struggle of the mind I get high from the everyday struggle of the mind I get high from the everyday struggle of the mind ¡Gracias! ¡Gracias!